La fresa es una fruta que destaca por su sabor y por su color. Algunas de las fresas primitivas procedían de América, mientras que otras tenían su origen en los Alpes. A lo largo de los años, los diferentes tipos de fresas se han ido mezclando hasta obtener la variedad que hoy en día, incluso durante la crisis del coronavirus, seguimos cultivando y comiendo en Andalucía. Ya ocupaban un lugar especial en las mesas más afortunadas del Imperio Romano, donde eran consideradas un superalimento con poderes mitológicos y de curación. Poco a poco se fue extendiendo su consumo hasta ser actualmente una de las frutas más populares en el mundo. Las propiedades nutricionales de las fresas y los frutos rojos, como son el arándano, las moras, las frambuesas, son fundamentalmente su contenido en antioxidantes, en polifenoles, y al mismo tiempo, en el ejemplo de las fresas, su contenido en vitamina C. Estos antioxidantes nos ayudan a que nuestro envejecimiento se realice de una forma más saludable. Al mismo tiempo, nos aporta gran cantidad de fibra y agua. La fresa es una fruta que está indicada para todo tipo de personas. Especialmente suele ser más habitual en niños porque es más fácil de comer, entonces debemos intentar propiciar que los niños la tengan cerca. Sí que debemos vigilar cuando son piezas pequeñas, porque puede producir problemas de atragantamiento. Alemania es el primer país consumidor de las afamadas fresas de Huelva, seguido de nuestro propio país. En Andalucía, esta fruta tiene un prestigio singular. Esto se debe a que la provincia de Huelva cuenta con la mayor producción de fresas de Europa, ocupando el segundo puesto a nivel mundial. La gran calidad del clima, tierras y agua onubenses propician el ambiente idóneo para el cultivo de este fruto rojo. De hecho, los agricultores onubenses continúan con su trabajo en esta crisis del coronavirus para abastecer de este fruto rojo tan saludable en nuestras tiendas y mercados. Yo el conocimiento lo tengo a través de mis pacientes que me hablan sobre el porqué. Y el porqué yo creo que viene condicionado por una parte por este terreno que está colindante con el Parque Nacional de Doñana, la zona de la campiña, que tiene un terreno arenoso. Y lo que me explican es que este terreno arenoso, aunque no aporta por otro tipo de agricultura, sí para las fresas, porque se convierte en un soporte para las fresas y a su vez favorece el filtro. Esto acompañado de un clima mediterráneo subtropical que evita las heladas con una importante luminosidad y un agua que tiene unas características organolécticas interesantes, pues es lo que ha hecho y ha favorecido este mar rojo. Y yo siempre he dicho que si Juan Ramón Jiménez hubiera conocido este mar rojo de fresas, hubiera habido un capítulo en Platero y yo sobre las fresas. Las fresas pueden ayudarnos a proteger nuestra salud gracias a su acción antioxidante. Es además una fruta muy baja en calorías, ideal para toda la familia durante el confinamiento en casa por el coronavirus, porque es perfecta para saciarnos y ayudarnos a no poner peso. Destaca su alto contenido en vitamina C, con efecto antioxidante que está potenciado por el ácido cítrico. En las fresas se concentran más compuestos con acción antioxidante, como son la vitamina E y los flavonoides. Estos últimos otorgan el color rojizo de las fresas. Todo esto nos ayuda a combatir los radicales libres, previniendo así algunos tipos de cáncer. Muy interesante tomar fresas para esas personas que busquen una pérdida de grasa, una pérdida de peso, ya que son muy saciantes, tienen mucha cantidad de agua y de fibra, y además nos aporta muy pocas calorías. Es incluso más baja en calorías que el resto de las frutas. Las fresas están indicadas también para un buen estado de la piel, porque nos está aportando gran cantidad de antioxidantes, y al final ese envejecimiento, esas arrugas, también vienen de un exceso de radicales libres. Además, esa vitamina C interviene en algunos procesos, como esa generación del colágeno y de la elastina, que son proteínas muy interesantes para dar esa elasticidad a la piel, que hace que esté tersa. El gran contenido en vitamina C de esta fruta, consigue que con tan solo ingerir tres o cuatro fresas al día, cubramos nuestras necesidades de esta vitamina. La fresa es un alimento muy a tener en cuenta en situaciones en las que las necesidades de vitamina C aumentan, como son en el caso de deportistas, fumadores, personas estresadas o enfermas, con lo que ingerirlas en estos momentos puede ser ideal para aumentar nuestras defensas frente al coronavirus. Además, el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como son las fresas, nos ayuda a absorber mejor el hierro y el calcio de los alimentos, por lo que se aconseja tomar fresas junto con alimentos ricos en estos dos minerales. Las fresas también tienen propiedades analgésicas, es el ácido salicílico quien promueve la disminución del dolor gracias a su acción antiinflamatoria. Este ácido, con propiedades también anticoagulantes, es el principal componente de la aspirina, por lo que si se tiene alergia a este medicamento, se deben tomar precauciones al ingerirlas. Hay personas que no toman fresas porque tienen alergia a la aspirina. Esto es lo que se llama alergia cruzada. Personas que tienen alergia a una fruta, por ejemplo la fresa, también tienen alergia a algunos medicamentos. No significa que todas las personas tengan esa combinación de alergias, pero sí que es frecuente la combinación de respuesta alergénica no normal en algunas personas. Por tanto, es fácil que una persona que tenga alergia a la aspirina no tolere las fresas y al contrario. Durante el embarazo, otro nutriente que hay que tener en cuenta es el ácido fólico, vitamina muy presente en las fresas. Asimismo, el efecto diurético de las fresas las hace muy recomendables en pacientes con gota, hipertensión y piedras en el riñón, siempre que estas piedras no sean de ácido oxálico, pues por su alto contenido en este ácido estarían desaconsejadas. Las personas con colesterol elevado y otras afecciones de los vasos sanguíneos se pueden beneficiar en gran medida del consumo de fresas por ser una fuente de antioxidantes y de fibra. Además de mejorar el tránsito intestinal, nos ayuda a disminuir la absorción de colesterol y expulsarlo. La riqueza en potasio de las fresas permite que nuestras células y músculos funcionen correctamente, aunque en caso de insuficiencia renal deberían restringirse. Las fresas son un alimento bastante perecedero. Según los expertos, lo mejor es consumirla a los pocos días de adquirirla y conservarla en la parte superior de la nevera. Es una fruta apta para una persona diabética, por ejemplo, porque tiene muy poco azúcar. Es apta también para gente que está en un plan dietético. No tiene apenas calorías. 100 gramos de fresas tienen aproximadamente unas 35 calorías, con lo cual es muy poquito. Podemos comer y después da una sensación de saciedad importante. Para apreciar el sabor de las fresas en todo su esplendor, debemos sacarlas de la nevera una hora antes de consumirlas. La naturaleza es muy sabia, proporcionándonos las mejores cualidades de este fruto a la temperatura que se encontrarían en su estado natural. Las fresas más sabrosas se recolectan entre los meses de abril y mayo, aunque podemos encontrar fresas en los supermercados y fruterías de Andalucía desde el mes de febrero e incluso antes. Es mejor tomar las fresas a bocados. Sí que podemos utilizarlas en batidos, pero siempre será mejor tomar la fruta entera porque así estaremos incluyendo todos sus nutrientes, toda la fibra y todas sus propiedades nutricionales. La fresa puede ser un buen complemento para tomar otras frutas. Por ejemplo, en el caso de los niños, realizar una macedonia en la que la fresa esté presente y añadir otro tipo de fruta para que los niños puedan ir probando frutas nuevas puede ser aconsejable. Nos puede abrir la puerta para aumentar el consumo de otro tipo de fruta que quizás no sean tan llamativas como esta fruta. Existen muchas maneras de tomar fresas. La primera opción siempre deberá ser consumirlas en su estado natural. Sin embargo, se pueden añadir a otros platos igual de saludables como las ensaladas. Para potenciar la absorción de calcio, basta con trocearlas y mezclarlas con yogur o leche. En el caso del hierro, lo indicado es consumirla tras las comidas ricas en hierro, como son los botajes de legumbre tan típicos de nuestra tierra durante esta época del año. Además, las fresas se pueden utilizar para dar sabor a multitud de batidos y zumos. Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2.000 años. Que tu alimento sea tu mejor medicamento.